En los momentos que no daba, que no llegaba, me quedé sin empleo. Yo me sentí en una situación muy vulnerable. Recuerda, David, las asoas de dentro de los ajuntamientos. ¿Aigua calenta le arriba a la cuina, al baño y a la ducha? Sí. Le arriba a todas las... Sí. Sí, ahí ayudas. Y sí ayudan a uno. ¡Gracias!